La pregunta es, ¿cómo saber si el caso tuyo tiene valor? En primero, necesitamos saber su pasado, las heridas que he tenido en el pasado, y el tratamiento que vas a tener en el futuro con el caso y las heridas sobre ese caso. También tenemos que saber si has perdido el sueldo y si vas a perder sueldo por sus heridas en el futuro. Esos son daños económicos. Los daños no económicos son cosas como si puedes seguir disfrutando de tu vida por tus heridas, y si tus heridas te han determinado que no puedes hacer cosas en el futuro que antes hacías en el pasado. Si usted no sabe lo que es el valor del caso y necesitas que nosotros te ayudemos a evaluar, por favor, llámenos aquí a Morgan Stern and Hurd. ¡Gracias! ¡Gracias!